...de una organización que lleva muchos años trabajando muy bien el tema del reticlado sobre todo y que es IPES y está aquí por una campaña muy interesante que se llama Campaña Pon Tela según la cual se quiere sustituir a las bolsas de plástico sobre todo de los grandes espacios comerciales Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Casa Verde Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de poder difundir la campaña el día de hoy aquí en tu programa Yo quería empezar con una imagen que muchos de nosotros de IPES hemos tenido al ir a los supermercados cuando una señora se queja de que le están dando pocas bolsas o por qué no le dan más bolsas este es un poco lo que nos ha motivado a nosotros a plantear esta campaña es una campaña de responsabilidad ambiental, se llama Pon Tela que tiene el objetivo de sensibilizar a las personas en que tenemos que hacer un alto al uso de las bolsas plásticas Hay que parar, ¿verdad? Hay que parar, sí, es un gran problema estamos consumiendo demasiado no somos conscientes de que una pequeña bolsa puede generar una serie de impactos ambientales para la naturaleza y para todos los seres vivos, no solamente para nosotros porque estas bolsas se queman y están también impactando y generando lo que es el cambio climático Exactamente, y el plástico además, bueno las bolsas entre gran parte de ello contribuyen a esa basura esos residuos sólidos y fíjense el dato, en los últimos 40 años se ha consumido o se ha producido más basura que en toda la historia de la humanidad ese es el dato escalofriante y las bolsas de plástico imagino que deben contribuir de una manera alarmante, ¿no? Y se supone que está asociado a nuestro desarrollo, ¿no? Se supone que ahora en los últimos años tenemos un mayor desarrollo que hace 100 o 200 años y nuestro consumo y la generación de residuos está trayendo un sinnúmero de problemas ¿Y cuál es la idea entonces de IPES? ¿Cómo van a promover el tema de las bolsas de tela? Bueno, esta es una bolsa de tocuyo que te permite llevar diversas cosas sin contaminar el ambiente Es una pequeña práctica que lo puede hacer un niño, un adolescente, un adulto En realidad está funcionando mejor con gente joven, ¿no? Ya Por algo debe ser, ¿no? Bueno, porque está más abierto a esa innovación, al cambio, ¿no? Sí, y estamos más preocupados también Exacto ¿Entiendes? Entonces hay una mayor sensibilización y apertura de los chicos y la idea es que nosotros estamos abriendo un voluntariado el voluntariado Póntela donde los chicos, o bueno, todas las personas en realidad no hay límite de edad pueden, hay una serie de reuniones en IPES donde ellos van a recibir información, capacitación y a su vez van a recibir, de acuerdo a lo que ellos decidan un número de bolsas que puedan vender entre sus parientes, entre sus amigos Para distribuir las bolsas, ¿no? Para distribuir las bolsas ¿Y qué costo tiene esta bolsa? La bolsa está en 15 nuevos soles y acá lo interesante es que la ganancia va a ser invertida en apoyar a la red de comités ambientales de Villa El Salvador Que es un distrito que funciona francamente muy bien en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos aproximadamente 70 comités ambientales, vecinales y escolares Ya Que vienen trabajando en las escuelas, en las comunidades Desarrollando diversas iniciativas Y bueno, claro, es importante poder contar con recursos para tener material Exactamente, para ayudar a más gente ¿Cómo la gente puede comprar esta? Porque de repente lo están escuchando ahora y dicen Oye, pues a mí me gustaría comprar esa bolsa e intentar incomodarme más Porque en realidad lo que han hecho las bolsas de plástico es hacernos más cómodos, ¿no? Eso es verdad Sí, sí, sí Pero la bolsa de tela te está dando la oportunidad de realmente poder hacer algo por cuidar tu planeta Entonces, acá la idea es que, primero que si la persona solamente quiere comprar una o dos bolsas Puede acercarse a IPES Ya, que se encuentra en Audiencia 194 San Isidro, a la altura de la cuadra 31 de la avenida Arequipa Ok En todo caso, el teléfono es el 421-9722, el anexo 111 4, repita el teléfono otra vez 421-9722, el anexo 111 Y también toda la información debe estar en la página web, ¿no? Está en la página web Que es muy sencillito, ¿no? www.ipes.org Perfecto, www.ipes.org Y ahí pueden cualquiera llamar y decir, yo quiero una 10, 500 bolsas de tela También nos pueden mandar un correo para nosotros mandarle la información Porque está funcionando mucho que, por ejemplo, alguien te dice Mira, yo lo puedo difundir en mi oficina o yo lo puedo difundir en mi colegio Entonces, le mandamos la información Claro, claro Ellos lo difunden y ya no te están comprando o ayudando con una Sino otras personas también pueden tener unas 10, qué sé yo, ¿no? Fenomenal El correo, por si acaso, es ipes.org.pe Ah, muy sencillito, ipes.org.pe Muy bien, pues les felicito porque además es una iniciativa Que ha surgido aprovechando también esta viada del Día Mundial de Medio Ambiente, ¿no? Sí, la hemos lanzado justamente en esta fecha Y la idea es que, bueno, el lema un poco es que nuestro consumo responsable Es sinónimo de cuidado ambiental, así que póntela, ¿no? Muy bien, pues nada, a poner estas en nuestras casas y en nuestra cotidianidad Estas bolsas de tela, ¿no? Y ayudar hacia el medio ambiente porque aunque parezca mentira Y dice, ah, ¿qué pesas poquitas bolsas de plástico? ¿Qué va a contribuir? Y ayudar a difundir O sea, no solamente queremos vender las bolsas, sino ayudar a difundir Que debemos disminuir el uso de las bolsas plásticas Gracias y felicitaciones de nuevo a IPEX que está siempre puntera en este tipo de actividades Y les dejamos ahora porque ya viene el espacio noticiero desde PN Radio No se muevan porque en unos minutos vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes Sobre todo ¡Gracias! ¡Gracias!